La Secretaría de Salud en Coahuila investiga la muerte por dengue hemorrágico de un joven originario de Matamoros, Coahuila, que perdiera la vida en una clínica particular de Torreón. El caso se encuentra documentado, emitido por las propias autoridades sanitarias. En él se detalla que la causa del fallecimiento fue por dengue de tipo hemorrágico, situación que fue corroborada por la familia de la víctima. La dependencia dijo que los resultados se tendrán en una semana. Hasta este jueves, la Secretaría de Salud no contaba con ningún dato oficial sobre el fallecimiento del joven.